Continental 4.0 es un espacio donde podrás conocer alternativas de solución a los problemas del país en las voces de destacados especialistas que crean impacto positivo y trasciende. Hola, mi nombre es Fernando Velarde, sean bienvenidos a Continental 4.0. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que afecta al país de manera muy dura, que es la corrupción, y qué está haciendo el país para revertirla y qué herramientas se están poniendo en la mesa. Para ello, nos acompaña Marcelo Cedamanos, que es el director de la maestría en gerencia pública de la Universidad Continental. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fernando, mucho gusto de saludarte a ti y a todos nuestros amigos, muy amable. Marcelo, cuéntanos, ¿qué está haciendo el país para enfrentar a la corrupción, que es justamente un mal endémico que tiene nuestra sociedad y que ahora, durante la pandemia, se ha visto recrudecida, con compras fraudulentas o con personas que quieren siempre sacar la vuelta a la ley? Sí, ¿cómo ves este grave problema tú? Sí, Fernando, yo creo que esta pandemia que estamos viviendo todos desde el año pasado, más de un año en esto, es una clara demostración que las cosas no están bien. Los indicadores señalan, pues, que las personas plantean como principal problema en el país la corrupción. Incrementándose esta percepción a lo largo de los años, últimos años. Y eso en un marco de una visible promoción de normas que pretenden evitar que esto siga increciendo. Algo está pasando, ¿no? Yo soy testigo, como todos ustedes, de que realmente se ha mejorado, se ha ordenado una normatividad que estaba muy dispersa, muy fraccionada. La OCDE, uno de los organismos internacionales que más ha trabajado con el Perú sobre el tema de la integridad en los últimos años, hizo una serie de recomendaciones al país y se están poniendo en práctica. Eso es lo importante, ¿no? Desde el año 2017 se aprobó una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. En el año 2018, siguiendo las recomendaciones y aunando las conclusiones de comisiones anteriores que habían elaborado sobre ese tema, para que haya continuidad a recomendación de la OCDE, aprobó un plan nacional de integridad y se vienen ejecutando. Entonces, tenemos ahora unificada una cabeza en el tema de integridad y lucha contra la corrupción. Hay una secretaría de integridad que a su vez es la secretaria técnica o el secretario técnico de la CAM, ¿no? Esta comisión de alto nivel que ve la lucha contra la corrupción. Entonces, vemos que la cosa ya no está fraccionada como lo estaba antes. Pero la pregunta es, ¿y los resultados son buenos? Entonces, la respuesta es, todavía no. Porque la pandemia ha sido el examen más dramático y realmente hemos salido desaprobados. Esta política, ¿no? Porque no vemos. No vemos resultados buenos. Sí, a veces hablar de la corrupción para muchas personas puede ser algo gaseoso, algo que realmente no es tan tangible porque no lo vemos de manera inmediata. Pero Marcelo, ¿cuánto nos afecta en cuestiones económicas o en cuestiones sociales la corrupción? Mira, Fernando, hay un informe del año pasado, ya en la pandemia, respecto a la ejecución presupuestal del 2019 que nos hizo Contraloría General y señalan el costo estimado de la corrupción en 23 mil millones de soles. Es una cifra fabulosa que puede ser, pues, el 10% del presupuesto nacional. Son cifras escandalosas, con las cuales podemos hacer muchos colegios, muchos hospitales y dar empleo a mucha gente. Entonces, el costo es alto. Esto es en forma genérica. Porque, si hablamos de forma particular, caramba, los prejuicios están al canto de los ejemplos que estamos viendo de la pandemia. La gente que se enferma y se muere por no tener equipos de protección adecuados, ¿no? Ese tipo de daño es inmediato. No es un daño de que, ah, no, no, no obtuve tal cosa. No, me enfermé y mi familiar se murió por culpa de la corrupción. Entonces, sí, la gravedad ha llegado a límites realmente que no se pueden permitir, ¿no? Y si vamos... Fernando... Sí, 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 claro. No, continúe, continúe. No, si vamos a responder lo que me señalabas al comienzo, ¿qué se puede hacer? Porque te he planteado que hay, pero no te he dicho qué se puede hacer. Aparte de lo que ya se ha hecho en el país que no ha dado tan buenos resultados, yo creo que el tema está, o sea, ¿dónde está el problema? ¿Por qué ocurren estas cosas? Yo creo que fundamentalmente porque falta un control. No podemos pensar que la Contraloría desde su oficina o desde un ámbito central en cada región va a controlar lo que pasa en todas las entidades públicas. Eso es imposible. O la Secretaría de Integridad no es posible. O un ministro o el propio gobernador regional, pensando que son personas íntegras cada una de estas autoridades. Entonces, es necesario, y esto ya lo dijo la OCDE, que el control esté en la misma dependencia. Las 2.000 entidades que hay en el Estado tienen que tener a alguien que esté observando. Pero alguien de segundo nivel, de tercer nivel, que haga el trabajo de supervisar todo, no. Ni siquiera el auditor, que por supuesto tiene que hacer lo suyo. Yo estoy hablando de que cada gerente general y cada secretario general en todas las entidades del Estado estén responsabilizados, no solamente de promover la cultura de integridad y prevenir, sino ser los que den cuenta a una autoridad, como puede ser un consejo, o el alcalde o el ministro, cuando se presenta un caso de corrupción en su entidad. Eso generaría, digamos, la preocupación para que pueda dar mucho de su tiempo en supervisar, conversar con los proveedores, con los que están comprando, con los que están contratando personas, con los que están fiscalizando, depende de qué entidad sea, y depende del tipo. Por eso hay que medir los riesgos de cada una de las entidades. Claro, pero ahí también nos encontraríamos con un problema que también es frecuente, y es que a veces muchos funcionarios públicos se quejan de que no se pueden hacer obras porque cuestionan mucho, digamos, sus ejecuciones, ¿no? ¿Cómo llegar a ese equilibrio en el cual, bueno, puedan ser fiscalizados de una manera correcta, pero también ágil, ¿no?, sin que eso repercuta en la realización de obras públicas, o de obras públicas, ¿no? Tú das un punto muy complicado e importante, Fernando. Los procesos de modernización en el mundo y en el país pretenden encontrar un equilibrio entre la flexibilidad para tomar decisiones en provecho de la ciudadanía y el control. Entonces, no puede haber nada en exceso. Tiene que tener un equilibrio exacto la flexibilidad necesaria para que no se paren las cosas por el control, pero que existe el control suficiente para que no se deje de atender a la ciudadanía por temor a lo que me diga el controlador. Entonces, en ese sentido, esto, y lamentablemente, me tengo que decirlo porque también he sido gestor y he sufrido, he sufrido, digamos, excesos del sistema de control. He escuchado que el Contralor General de la República habla de un proceso de modernización y reforma en el control, pero yo creo que es importante que eso vaya al fondo de la esencia del control. El control no solamente tiene que ver que un fondo se use bien. Yo creo que lo fundamental que tiene que ver el sistema de control es que se cumplan las metas de las entidades públicas. Y sobre esa base, los errores que los vamos a cometer no se han visto como delitos. El hombre que más hace es el hombre que más se va a equivocar. El gestor y el director público que consigue cosas va a cometer errores, pero no es posible como lo he visto varias veces. que se equivoque y lo inhabiliten, lo inhabiliten el servicio público y el ciudadano se priva de tener un gestor bueno como ese. El control lo está inhabilitando. Entonces, la gente ya no quiere tomar decisiones. Por eso, ese control debe ser efectivo, pero no puede señalar e inhabilitar y sancionar a alguien que se equivoca. Tiene que inhabilitar y ni siquiera puede sancionar de la misma manera a uno que ha cometido una falta grave, dolosamente, de alguien que ha cometido una falta grave, pero sin intención. Porque, claro, hay errores simples, pero hay errores graves. Seguramente hay gradualidad de temas correctivos en cada uno de ellos, pero ninguno puede ser sancionado como aquel delincuente que dolosamente ha cometido un error. Perdón, ha cometido un delito. Eso es un delito. En realidad es un delito. Con preocupación. Más bien, el tiempo nos ha quedado corto, pero queremos invitar de Marcelo en el futuro a continuar hablando de procesos de modernización del Estado, que es tan importante en la actualidad. Quería agradecerte. Nos complace haberte tenido en nuestro segundo podcast. Y, bueno, quería invitarte a dar algunas palabras finales. Por supuesto, Fernando. Las gracias son para mí, me permites comunicarme contigo y con las personas que nos escuchan. Sí, yo simplemente deseo un mensaje a la ciudadanía en general es que participen mucho en la actividad de los entes políticos, del sector público, mejor dicho, del Estado, porque para eso están los ciudadanos, ¿no? Para ser testigos, para participar y decir la cosa que está bien, fiscalizar lo que está mal y señalarlo, no solamente dejar a los entes de control. Y también quiero invitarlos a seguir capacitándose en la Universidad Continental, en la escuela de posgrado. Tenemos estupendas maestrías para compartir con ustedes estos conocimientos y particularmente la escuela tiene la maestría de gerencia pública para esto. Así es. Bueno, muchas gracias, profesor Marcelo. Y gracias a todos los que nos escuchan. Queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras plataformas Spotify y nuestro canal de YouTube. Y, bueno, ya nos vemos en una próxima entrega de Continental 4.0. Muchas gracias. Este episodio de Continental 4.0 llega gracias a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Conoce más detalles en nuestra página web. posgrado.ucontinental.edu.p ¡Gracias! 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 ¡Gracias!